Celebrando Labor Day Weekend en Florentine Gardens, el monte, en este próximo sábado treinta y uno de agosto, llega Jejero y su legión Junto a los dinámicos del norte Llega Lucidez y la revolución del Bravo Todos cuarenta toda la noche con la A, triple W punto promociones Freddy punto com Comprar boletos en sale al tres veintitrés tres cincuenta y tres cero seis setenta y cuatro Puertas abre nueve de la noche, bienvenidos mayores de veintiuno Mil doscientos cinco Garby Avenue El Monte, California En Florentine Gardens, el monte, no faltes